En el gobierno de Jalisco estamos convencidos de que la creación de empleos es una de las acciones fundamentales para combatir las enormes desigualdades en nuestra sociedad. Una economía dinámica que genere confianza y propicie los negocios es indispensable para lograr la velada meta del desarrollo incluyente. Por eso nos enorgullece recibir en Guadalajara Jalisco a jefes de Estado, líderes políticos y empresariales de 17 países, autoridades federales y un importante grupo de panelistas conformado por grandes personalidades. Solo me resta desear que las jornadas que el día de hoy empiecen sean productivas para todos por el bien de nuestra gente, de nuestras empresas, sobre todo por el bien de nuestro país. Muchas gracias. Gobierno de Jalisco